Las 11 de la mañana, 45 minutos. Muy buena hora para recibir con los brazos abiertos a nuestro pediatra. Muy buenos días, Rafael. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo vamos? Rafael Resine. Pues muy bien. Le estaba preguntando al doctor que si los bebés tenían estrés. Sí. Y yo estoy convencido que sí que tienen estrés, pero lo comentábamos hace un momento, el micrófono cerrado. Bueno, no sabemos interpretar cuando lo tienen, pero estoy seguro que sí. Cuando un niño llora, probablemente llora porque le pasa algo. Y en un porcentaje muy alto de veces hay que interpretar, pero a lo mejor no consigue saber nunca lo que realmente está pensando. Pero que tienen estrés, estoy convencido de que sí. Y el día que aprenda alguien a descifrar el lenguaje de los bebés, pues es mejor que cerremos todo. Nos van a decir una cantidad de barbaridades a los demás, quiero decir. ¿Se ha estudiado algo sobre interpretar los distintos llantos del niño? Sí, pero hoy por hoy yo creo que todavía no hay nadie que sea capaz de... De asegurar con toda precisión, ¿no? Porque dicen, mira, los delfines cuando hacen no sé qué sonido, tienen no sé qué. Y los perros cuando hacen no sé qué tal. Pero en el niño, yo creo que no. Y ya digo, el día que alguien diga cuando tal, el día que el que lloraba tal, era porque te estaba poniendo verde, porque le estaba oración no sé qué. Es mejor que no lo sepamos, ¿eh? Verdad. Probablemente habrá problemas y gordo. Bueno, yo creo que mejor que lo sepamos, ¿eh? Bueno, sí, pero bueno, en plan... Porque cuántas veces perdemos los nervios de las madres, el no saber qué le pasa, ¿no? Sí, sí. Si ha comido, si está limpito y está llorando, ¿verdad? Sí, está llorando, ¿por qué? Y que no sepamos qué le pasa, ¿no? No tiene fiebre. Sí, hay una serie de cosas básicas y dicen, no están. ¿Y qué le pasa? Y sigue. Yo recuerdo una vez a una de mis hijas, la mayor, que tenía tres meses, cuatro, no más. Y se pasó, era un domingo, llorando todo el domingo. El día entero, las 24 horas. Muchas horas de la mañana y de la tarde. Y llegó un momento y dice, bueno, a ver, ¿qué le pasa? Bueno, pues ven, ahora van a mirarla. Y entonces estábamos en casa, cogí un fonendo para mirarla, le quitamos la ropa para mirarla y entonces, ja, ja. Algo le apretaba o algo le molestaba o algo le rozaba o algo y no sé lo que era. Estaba incómoda. Estaba incómoda. Cualquier cosa. Entonces le quitaron la ropa para escutarla y entonces empezaba troncha de risa. Y digo, pues, ¿qué le pasa? Pues nada. Algo le estaba molestando, no sé. También se pasa muy mal cuando es bebé, cuando es recién nacido o tiene pocos meses, cuando un bebé es estreñido, doctor. A mí me ha pasado con uno de mis hijos, qué mal, y además qué mal se pasa, ¿eh? Así no es lo que el pediatra le dice, que tiene que hacerle al bebé para que pueda... Pero sí, es incómodo, pero en parte, bueno, hay gente que es estreñida y hay gente que no lo es, eso está claro que también. Pero mucho va a influir la alimentación también, que es el momento que tenga el niño. Si es un niño muy estreñido, a lo mejor hay que pensar en cambiar algún tipo de alimentación, que en este momento hay unas opciones enormes. Era de día, ¿eh? Hay muchas opciones para modificar la alimentación. Lo que pasa es que no siempre se puede conseguir o se puede, pero, por ejemplo, las papillas, pues si un niño, por ejemplo, de varios meses ya, como estamos hablando... Pero aquel era de pecho, ¿eh? Sí, 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 no, el pecho es más complicado. Es más complicado porque, claro, lo que hace el organismo es que tiene que hacer una serie de mecanismos para regular una deposición, una evacuación periódica cada X tiempo. Si eso no ocurre, las heces empiezan a quedar cada vez más secas, más duras y al final, no digo que hagan un pegote, pero casi. Y entonces muchas veces realmente es complicado. Y eso es doloroso porque primero está comprimido en una zona que tiene nervios y lógicamente duele. Y luego porque además ves que no hay manera de que aquello se solucione. Y que aunque lo soluciones al cabo de cuatro horas o de otra tal, va a estar exactamente igual. Y es complicado, sí. Entonces, cuando el bebé tiene días y es de pecho materno, ¿es complicado qué trucos, qué hay para hacerle al niño? Hombre, depende de cada niño, del peso, de las circunstancias que tengan. Y a veces sí que hay pequeños trucos que se pueden utilizar algún medicamento. Pero no es fácil, ni todos lo toleran exactamente igual, ni es tan fácil a lo mejor la asimilación. O en estas cosas como la dosis muy individual, pasa como en la siete y media, te pasas y no llegas. Es decir, que da demasiado poco, no haces nada. Si le das una cantidad un poco mayor, a lo mejor te has pasado y el niño tiene lo contrario, una diarrea. Es decir, no es fácil, ¿no? Lo reconozco. Yo me acuerdo que lo pasé fatal. A mí me dijo el pediatra que le tenía que meter por el cullito o la puntita del termómetro mojada en aceite de oliva o el tallo de un perejil también. Pero qué mal se pasa. Pero eso tiene también sus pegas. El termómetro en concreto no es el primero que se ha roto el termómetro dentro. Y además el niño empujando rojo, rojo y ahí nada de nada. Ahí tres horas y nada de nada. Y entonces eso también tiene que decir que independiente luego del problema que pueda tener el seguimiento, es que luego a lo mejor lo que juntamos es una intoxicación por mercurio. Ojo. Pero haciéndolo con cuidado. Ya, ya, pero si el niño se hace con cuidado y de repente el niño hace un movimiento brusco y el termómetro se parte. No, porque se coge los pisecitos con las manos y... Yo recuerdo una niña una vez que no sé por qué razón, no me acuerdo los detalles, y se le partió dentro del termómetro. Y fue un... No solo el cristal, un trozo de cristal que puede irritar, sino el mercurio. El mercurio, la cantidad pequeña, el mercurio es tóxico. Y entonces en este momento incluso hasta en los termómetros se está intentando, y en muchos aparatos que tenía mercurio, quitar el mercurio. Porque es tóxico, y entonces al problema que pueda tener el niño o la niña en ese momento, añade la intoxicación por mercurio. Y es un problema serio. Entonces, cuando es de pecho no hay ningún remedio. Sí, hay algunos medicamentos que se pueden llegar a utilizar en cantidades pequeñas y un poco tanteando, probando. Porque lo decía antes, a lo mejor da una cantidad muy pequeña y muchas veces es la punta de un cuchillo, es decir, una cantidad mínima. Entonces, ir poco a poco viendo a ver si con eso es suficiente y hay que ir un poco más o un poco menos. Porque a lo mejor da una cucharada y el niño te está haciendo una diarrea brutal. Es decir, que tiene dificultades. Sí, es uno de los problemas. Normalmente no es importante en el sentido de que pase nada, pero es incómodo y muy molesto porque hay niños que se pasan hasta dos o tres días sin hacer deposición. Y eso es malo. ¿Verdad, doctor? Hombre, los días es hacer todos los días, cada 24 horas. Ese margen dos o tres días puede ser el tope, pero claro, cuando llega un momento que son más de tres días, cuatro, ya la cosa empieza un poco a preocupar. ¿Qué puede ocurrir si no hacen...? Bueno, primero una obstrucción intestinal. Una obstrucción intestinal es un problema serio y que requiere una interrupción quirúrgica. Es decir, no es ninguna bobada. Y luego, bueno, pues como todos somos una única entidad, aunque muchas veces hablamos de la comida del ojo, de la pierna, del no sé qué, pues esa retención, puede hacer una retención de líquidos, problemas de riñón, entonces empiezan a juntar unas cosas con otras. Desencadenante de muchas cosas. Y entonces se puede complicar bastante el tema, lo que en principio parece algo trascendente, por llamar de alguna manera, al final no lo es. Pero, en fin, cada caso es distinto y tampoco vale decir la receta típica, bueno, como a mí me dieron no sé qué, tú tomas no sé qué. Porque no siempre son las mismas circunstancias ni la misma situación. A veces hay que aportar la parte de líquido, la parte del pecho hay que darle líquido, agua, lógicamente, para ablandar un poco las heces, no sé. Cada cosa tiene su punto, su momento. Una cosa, que beban bastante agua los bebés también, ¿verdad? Hombre, sobre todo en un clima como este, que es un clima de calor en general, que cada año determinado haga más frío o menos calor. Pero en la época de calor hay que beber agua. Hay que beber mucha agua. Y la manzanilla también, ¿no? Bueno, la manzanilla en el fondo es agua amarilla y caliente. Es agua. Ah, nada más. En el fondo, la mayor parte de las veces es una cosa amarilla y caliente que hace. Hombre, las cosas calientes siempre como templan, pero yo no estoy muy convencido de que el efecto de la manzanilla sea demasiado útil. No, no. Vamos, personalmente, no digo que no se pueda utilizar. ¿Y el zumito de naranja para los bebés? El zumito de naranja, pero a partir de los zumos tiene que tener el niño tres o cuatro meses. Antes es difícil de dárselo. En alguna circunstancia muy excepcional, a lo mejor hay que adelantarlo, por eso que decíamos del estreñimiento. Pero habitualmente no. Normalmente cuatro o cinco meses cuando ha empezado las frutas. Antes no. Y en alguna circunstancia excepcional, por eso puede pasar que haya que adelantarlo, pero sabiendo un poco lo que se hace y tentándose mucho la ropa antes de decirlo o de hacerlo. Porque puede haber problemas. Y sobre todo porque tienes que estar pendiente de esa criatura a ver qué hace en una evolución de un día o dos días. Claro, no puedo decir, le tome el zumo y dentro de una semana o dos semanas aparezca por aquí. Pues no. Hay que estar un poco pendiente y ver qué es lo que está ocurriendo y si eso es suficiente o no. Es decir, que cada uno somos como somos. Somos, afortunadamente, seres individuales. Y mi dolor de cabeza no es el del dolor de cabeza del de enfrente ni tiene el mismo matiz ni la misma situación. Y entonces, afortunadamente, porque si no, como nos veía toda la cabeza al mismo día, a la misma hora, sería horrible. La especie humana habría desaparecido hace siglos. Como tal. Entonces, el doctor, a los tres o cuatro meses ya se le empieza a meter las papillas de fruta, ¿no? Hay una negania polémica. Muchas veces empieza por los cereales y otras veces empieza por las frutas. Indistintamente. Puede empezar a ser una de frutas y luego empezar los cereales o probar los cereales y luego la fruta. Más o menos la edad anda parecida. Cuatro meses, cuatro y pico, cinco. Que tome antes una cosa que tome antes la otra, pues va un poco en gustos, en formas, en sabores, en apreciación del niño. A lo mejor hay niños que les das un zumo naranja y lo toma como si no ha pasado nada y otro hace unos ascos espantosos. Y hay quien toma un cereal que es más dulzón y lógicamente tiene un sabor distinto al que está tomando hasta ahora. Bien leche o biberón y lo toma la primera y otro no lo rechaza. Es decir, que no hay una regla exacta y cualquiera de las cosas puede empezar una o la otra. Varía un poco, pues eso, del momento, del niño, de la situación, etc. Pero vamos, cualquiera de las dos cosas puede dar. Las únicas cosas que tienen cuidado es que en la fruta sean frutas normales, no sean frutas congeladas ni cosas de ese tipo. El ideal sería una mezcla de frutas. La típica, la clásica de siempre ha sido la naranja y el plátano y tal, que fue la papilla. Una galletita, ¿no? La galletita, luego se ha puesto en dudas. He puesto, ya voy a explicar ahora por qué. La papilla clásica era la galleta con el zumo de naranja y el plátano. Y eso, durante muchos años, salvó muchas vidas. Hablamos la semana pasada, creo que habló de vitaminas, o al sudo de semana. Bueno, pues las vitaminas, muchos niños no toman vitaminas y un pediatra, no sé, que se llamaba Moro, que no era español, inventó esta papilla y al utilizarla, empezaron a mejorar el aporte de vitaminas a los niños, que no lo tenían. Hay que tener en cuenta que esto es una papilla de hace 70 o 80 años, es decir, que tampoco es de ayer por la tarde. Y lo de la galleta, tiene sus porqués. Existe una enfermedad que es la celiaquía, que es la intolerancia al gluten. El gluten es una proteína que tiene el trigo. Nuestra alimentación está basada en el trigo. El pan tiene el trigo, la pasta tiene el trigo, es decir, hay muchísimos alimentos que están basados en trigo. Entonces, hay niños, personas, incluso allá, se le ha estado cubriendo en adultos la intolerancia al gluten, que la han tenido toda su vida, pero que se empieza a manifestar cuando son adultos, cuando son niños. Entonces, esta intolerancia al gluten puede producir una enfermedad muy seria, que es la celiaquía, con problemas muy importantes, una diarrea muy copiosas y muy abundantes, y entonces puede llegar a problemas de nutrición serios. Entonces, como no sabemos si un niño tiene tolerancia o no tiene tolerancia al gluten, se recomienda en este momento dar siempre papillas de entrada sin gluten. ¿Sin galleta? Sin trigo. Sin trigo, sin cebada, sin avena, porque son los cereales que normalmente tienen. Los únicos que no tienen son el maíz y el arroz. El arroz y el maíz no tienen gluten, pero los demás cereales sí. Entonces, se recomienda siempre empezar con una papilla de este tipo, sin gluten, durante un mes, mes y pico, y si el niño al cambiar no va a pillar con gluten, cuando tenga ya un mes y medio más, dos meses más, se nota un cambio importante de diarreas, de tal y cual, entonces el niño tiene una intolerancia. Habría que seguir sin gluten. Pero siempre se recomienda empezar sin gluten y empezar con gluten. La galleta, que en el momento tiene gluten porque está hecha con trigo. Entonces, ¿maíz o de arroz? Maíz o de arroz. Si se puede dar la fruta sin darle galleta tampoco pasa absolutamente nada y el niño no puede tomar. El niño toma una alimentación sin gluten, se le cambia la alimentación con gluten en el 99% de la gente no va a pasar absolutamente nada y solo va a haber un porcentaje muy pequeño que va a tener intolerancia. Entonces, habrá que estudiarlo ya con más detalle, etcétera, ver una serie de pruebas de laboratorio y tal y diagnosticar que tenga la celaquía. Pero, por precaución, es mejor empezar sin y luego pasar a con que empezar, como se hacía antes, directamente con el gluten, entre otras cosas porque no se sabía estos problemas. Claro, lógicamente, como todo, se aprende y se va investigando. Además, el gluten tiene un problema. El gluten no es pesante y hay muchísimos alimentos que no tienen por qué tener cereales tienen gluten. Un yogur tiene gluten, por ejemplo, porque es pesa. Entonces, la consistencia del yogur en parte es debida al gluten y hay muchas salsas, alimentos precocinados y tal que tienen gluten. Entonces, muchas veces, aunque no tomemos un alimento que tenga gluten sabido, que tenga trigo, derivado del trigo, pero tomamos un alimento que tenga gluten porque lo han preparado de una forma determinada, puede haber problemas. Entonces, es una cosa que hay que tenerla en cuenta y sobre todo las personas que tienen un problema de este tipo, una celiaquía más o menos importante, existen ya listas con alimentos y marcas determinadas y tipos determinados de productos donde dicen claramente tal producto tiene, no tiene, deja de tener, ¿por qué? Porque te estás jugando la vida. Y el primero de los síntomas es la diarrea, ¿no? Primero de la diarrea, unas diarreas muy llamativas, muy fuera de lo lógico y luego a esos niños al cabo de poco tiempo se les pone una tripa enorme, la típica tripa que vemos en las imágenes de reportajes de niños desnutridos, unas tripas enormes y muy flacos. Es decir, se llama la atención una tripa excesivamente grande para una pérdida de masa muscular del resto del cuerpo y entonces durante muchísimos años cuando no se conocía y no se sabía con mucho detalle del problema del gluten hasta que se fue descubriendo como en todo estos niños su única alimentación era la base de plátanos sobre todo en un niño pequeño. Luego ya podías empezar poco a poco a mirar unas cosas y otras pero durante muchísimos años eran niños que solo comían plátanos y claro, aparte de la monotonía de la alimentación tomar plátano todas el día la única forma de intentar recuperarles un poco y mantenerles dentro de unos límites normales de peso, del tamaño, de altura, etcétera, era este problema. Afortunadamente el gluten ahora es mucho más conocido y se pueden hacer incluso en cualquier supermercado muchas veces encuentras alimentos sin gluten ya. ¿Por qué? Porque la industria agroalimentaria se da cuenta de que hay un porcentaje de población que tiene estos problemas y que inevitablemente hay que contar con ellos porque a fin y a cabo no dejas a un consumidor. Hay hoteles que también consumen así gluten. Sí, sí, hoteles y mucha sal y menús y tal y sí, 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 sí. Una curiosidad, doctor, ¿por qué se le pone a pesar de estar desnutrido esa tripita tan gordita? Porque claro, el problema está en la digestión y entonces hay una serie de gases que se forman y una serie de situaciones que hace que se ponga una tripa inflamada, ¿no? Sí, hinchada realmente. Porque llena, ¿no? Si no es inflamada. Llena, no está llena, está inflamada, está con más gases de lo normal, etcétera. Es decir que yo recuerdo una familia hace tiempo que eran unos críos además muy menudos, muy delgados, de esos que los hay y empezó uno con un problema y más o menos parecía que podía haber una intolerancia de ese tipo y al cabo de poco tiempo, un mes, mes y pico, decía, es que los otros dos, eran tres hermanos, también tienen intolerancia. Entonces encontraron familia con tres niños con una intolerancia al gluten y hace treinta años a lo mejor, pues era un problema importante. Ahora es mucho menos problema. Hombre, yo recuerdo ayer en concreto una, la hija de unos amigos nuestros, le han diagnosticado una intolerancia al gluten con treinta y pico años. A los treinta y pico de años. Sí, sí, yo conozco una señora, una amiga nuestra que tiene setenta y tantos, por ahí en verá, y hace cinco o seis años le han diagnosticado que tenía intolerancia al gluten. Y ha estado toda su vida viviendo con la intolerancia al gluten. Y esta señora me contaba, esta mayor, que ella recordaba que un hermano suyo se murió de muy pequeño y sus padres desesperados y hace pensar que ese niño se murió porque tenía intolerancia al gluten. Lo que pasa es que hace cincuenta o sesenta años pues ese niño se murió porque no había otra forma de hacerlo. Pero en esta otra que decía treinta y tantos años ayer vi en una cosa mirando en el ordenador buscando una serie de datos de otra cosa vi que había una dieta especial para Navidad para los que tienen problemas de gluten y la hice una copia en el ordenador y se la mandé por correo porque por lo menos pues podrás tomar algo distinto no vas a poder tomar el postre de tal cosa que seguro que tiene gluten. ¿Y qué página web se pueden meter las personas que tengan gluten? Pues habrá una página web yo no la sé pero seguro comida sin gluten o intolerancia a gluten y seguro que aparecerá una lista de mil sitios y de mil marcas en este momento sí, hace unos años yo recuerdo que tuve durante mucho tiempo un folletito de treinta o cuarenta páginas de tamaño de media cuartilla donde venían una serie de listas ya de productos que no tenían gluten ahora eso habrá multiplicado por cinco por seis claro. Pues doctor nos vamos a quedar aquí se nos ha ido de nuevo el tiempo y no me ha hablado del pescado ni de la carne ni de la verdura es que vamos fatal no puedo hacer ni el pobre niño se va a quedar con hambre no hombre siempre está ahí el pecho de la madre ah vale bueno pues Rafael Resine muchísimas gracias nos vemos el próximo miércoles vale ¿de acuerdo? de acuerdo hasta entonces buena semana hasta luego hasta luego no 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 no